Yo a la lengua le doy varios usos, primero me sirve para hablar, referir cuentos, historias, para narrar. Con mi lengua pienso, con mi lengua convenzo. El único uso que yo creo que no le he dado a la lengua es el de comunicar. Me hizo terminar ganándome la vida hablando. He sabido utilizar mi lengua, ha pasado por tantas partes. Pues probar frutas, probar señoras, probar un montón de cosas. Con mi lengua a veces descresto, con mi lengua vivo. No es una manera fácil porque se cometen pecados y errores todos los días. Y en un momento dado, cuando algo no me gusta, me sirve para sacarla. ¡Suscríbete al canal!